Siempre a la espera de sus mensajes, de sus llamadas, para poder brindarles esa guía, ya que recordemos, esto más que una entrevista, es un diálogo. Y no sólo entre Karen y el especialista, sino también con ustedes, por supuesto. Por ello tenemos la posibilidad de que puedan comunicarse con nosotros también. Comenzamos, vamos a ir desarrollando este tema. Damos la bienvenida al especialista que nos acompaña hoy, el doctor José Eduardo Torres. Y aquí, por supuesto, le damos la bienvenida y las gracias también. ¿Cómo está, doctor? Karen, buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos nuevamente a tu programa. Gracias por darse ese tiempito, por acompañarnos. Pues hemos tenido una gran cantidad de mensajes también en estos días para hablar de este tema. Y algunos otros que, por supuesto, vamos a hacer todo lo posible para darles una respuesta. Comenzamos. Hemorroides, doctor. ¿Qué son las hemorroides? Bueno, las hemorroides son venas que están localizadas en el ano y alrededor del ano. Son pequeñas almohadillas venosas que lo que hacen es amortiguar la salida de las heces a través del recto y del ano. Están allí pequeñas venitas, grupos de venas, en realidad, que van a formar y van a dar forma a la salida de las heces. ¿Por qué se forman, doctor? Las hemorroides se forman por el aumento de la presión al defecar, un aumento de la presión intraabdominal. El pujo intenso, cuando las personas son estreñidas, consumen poco líquido, muy poca cantidad de fibra, las heces son duras. Entonces, requieren hacer más esfuerzo para evacuar las heces. Entonces, en ese momento, las venas se llenan de sangre y esa sangre que permanece durante mucho tiempo allí, las va dilatando poco a poco, poco a poco. El parto también es otra causa importante. Los embarazos frecuentes o repetitivos también son causas de hemorroides. Todo aquello que aumente la presión intraabdominal puede causar hemorroides. Existe también un factor congénito que viene de familiar. Personas cuyos padres tuvieron hemorroides o varices pueden tener porque tienen un factor genético que hace que las venas sean un poco más débiles en relación a las demás personas. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? ¿Cómo nos damos cuenta de que podríamos iniciar con un cuadro de hemorroides? Bueno, en la mayoría de los casos, podríamos decir que tres de cada cuatro personas adultas mayores a los 40 años sufren de hemorroides o tienen hemorroides. No es que las sufran porque los síntomas pueden no existir. Cuando las hemorroides son internas principalmente, no hay molestias, solamente una alerta que en algún momento las heces salen manchadas con gotitas o estrías de sangre. O en algunos casos más serios, hay un sangrado realmente muy visible. Cuando las hemorroides son externas es cuando generalmente tenemos cierto tipo de síntomas, como escosor anal. Hay mucho escosor, pica mucho el ano. Luego, la sensación de tener un bultito, una masa en la región del ano o que en el caso de las hemorroides externas es visible a la vista, a simple vista. Doctor, pues existen ciertos mitos con relación justamente a las hemorroides y es ella lo que vamos a resolver a continuación. Por ejemplo, el uso del papel higiénico. Hay personas que todavía incluso utilizan papel periódico. Es un sector bastante delicado y que por supuesto deberíamos de cuidar. Así es, Karen. La piel del ano es una piel muy delicada, en realidad. Es una piel que es muy delgada para comenzar. ¿Por qué? Porque es una piel que es una piel de transición. Va cambiando de la piel normal que tenemos sobre el cuerpo hacia una mucosa. Es prácticamente tan delicada como el labio. Entonces, es importante siempre utilizar paños húmedos. Las toallitas húmedas son mejores para realizar la limpieza. Pero hay que tener en cuenta que no deben tener ni alcohol ni fragancia. No tienen que ser toallitas húmedas que no tengan ni perfumes ni alcohol. ¿Por qué? Porque si tienen estos productos van a debilitar más la piel. Realizar también a veces baños de asiento, agüita de manzanilla, que es dejar reposar un racimo de manzanilla envuelto en un pañuelo limpio, en un bañador con agua hirviendo, dejar pasar como un mate. Y una vez que está tibio y la temperatura es agradable del cuerpo, sumergir unos 5 a 10 minutos, el ano, allí va a limpiar todo ese sector. Y en la ducha, cuando nos estamos duchando, es importante realizar también la limpieza del ano. Pero no con jaboncillo. Debe hacerse con un... De preferencia con un shampoo, una cosa muy neutra, con el shampoo que se utiliza para el cabello, pero que es más neutro, que puede ser un shampoo de bebé, para que sea una limpieza más suave para la piel del ano. Pero eso no va a evitar que uno pueda desarrollar hemorroides. Y preventivamente, doctor, el tema de los baños de asiento, por ejemplo. Los baños de asiento sí. Ayudan mucho en lo que es la desinflamación de las propias hemorroides. Ayudan a desinflamar, porque la manzanilla es un maravilloso desinflamante natural. Entonces, nos va a ayudar a nosotros a evitar el dolor, disminuir el tamaño de las hemorroides durante el baño de asiento. Y que va a durar también, puede durar en algunos casos algunas horas, o en algunos casos un par de días. Entonces, realizar el baño de asiento en forma preventiva, unas dos o tres veces a la semana, puede ser muy bueno. Buenos días, felicidades por el programa. Quisiera saber si es que las hemorroides sangran. ¿Y qué clase de sangrado es este, por favor? Muchísimas gracias por su consulta, doctor. Y bueno, las hemorroides, una de las principales características, o de los principales signos de una complicación de las hemorroides, es el sangrado. Cuando la persona va a evacuar al baño, las heces pueden salir manchadas con sangre, con pequeños hilos de sangre, o un sangrado mucho más profuso que puede incluso manchar todo el inodoro. En estos casos, cuando el sangrado es muy grande, o es muy visible, la persona debe acudir inmediatamente al médico para que se le haga la revisión y, en todo caso, el tratamiento. Es muy importante que las personas sepan que las hemorroides sangran porque ha habido ya una lesión interna. Ahora, no todos los sangrados que provienen del tubo digestivo, o sea, a través del ano, pueden ser de hemorroides. Entonces, cuando una persona ve, observa que hay sangre en las heces o con las heces, debe acudir al médico para evitar tener problemas de diferente índole, que pueden ser desde pequeños pólipos rectales, pólipos anales, pólipos del colon o cáncer. Hay que ver muchas cosas en ese tipo de situaciones, pero es por eso importante que cuando hay sangrado en las heces, se acuda al médico. ¿Y esos pólipos son peligrosos, no, doctor? En algunos casos sí. ¿Y del tamaño, si no me equivoco? En algunos casos sí. Algunos, bueno, cuando son pólipos muy grandes, pueden incluso llegar a obstruir la luz del intestino, impidiendo el paso de las heces. Y en otros casos, todo pólipo es una enfermedad precancerosa, es decir, todo pólipo puede convertirse en cáncer en un cierto tiempo. Por eso es importante que sean tratados los pólipos. Doctor, pues seguimos hablando de este sangrado. ¿Qué pasa si no se da o ocurren, no sé, durante, antes o después de la evacuación? Pues se dan casos en los que parezca tal vez una aparente hemorragia que no sea, por supuesto, tan grande, pero ¿podría ocurrir? Claro que sí. Puede realmente ocurrir que en algunos casos durante la defecación se ha lesionado la venita, la hemorroides, pero ha pasado a la defecación. El esfínter anal se cierra y el sangrado continúa por dentro. Entonces, en algún momento la persona va a eliminar ese sangrado. Hace un esfuerzo, digamos. Y va a provocar la salida de una cantidad de sangre que puede ser mucho más aparatosa de la causa que la está provocando. En realidad puede ser fácilmente tratable. Pero en otros casos puede realmente presentarse un sangrado que puede ser cataclísmico. Y la persona sentir mareo, sentir adormecimiento, somnolencia, que poco a poco se siente débil. Esos casos son casos en los que hay que hacer el tratamiento de emergencia. Perfecto. Siente consulta, damos lectura. Buenos días, felicidades por el programa. Quisiera saber si es que los niños pueden tener hemorroides. Nos dice gracias por su consulta. Doctor. Bueno, raras veces en medicina se dice que hay algo 100%, pero es muy poco probable que los niños puedan tener hemorroides. A no ser que los niños sean muy estreñidos desde muy pequeños. En todo caso es muy importante recordar que para una buena dieta se debe consumir bastante fibra, ¿no? Es decir, cereales, integrales, frutas, verduras, que son indispensables para el crecimiento de los niños también. Y obviamente acompañar a la ingesta de líquidos para evitar que los niños puedan estreñirse y de este modo desarrollar hemorroides en los años posteriores. Siguiente consulta. Buenos días. Quisiera saber si es que los picantes y el chocolate provocan hemorroides. Gracias por su consulta. Los picantes en sí, o sea, no son una causa de hemorroides, pero sí pueden provocar la inflamación de hemorroides ya preexistentes. Es decir, si la persona tiene hemorroides, no lo sabe, al consumir picantes se produce una inflamación de las hemorroides, lo cual puede provocar obviamente dolor, escozor, en algunos casos también el sangrado. Pero no es que el picante sea responsable de la aparición de los hemorroides, sino es responsable de la aparición de los síntomas sobre una hemorroides que ya existía. ¿El alcohol, doctor? El alcohol también. El alcohol, como todos sabemos, produce vasodilatación, que quiere decir esto, que las venas se hinchan. Ya las venas del ano, que son los hemorroides, tienen una tendencia a dilatarse, a hincharse en una persona que tiene hemorroides. No todo el tiempo están hinchadas, pero sí, cuando hay aumento de presión en ese momento, sí, sí se hinchan y el alcohol hace que se dilaten, o sea, se hinchen más, lo cual puede provocar incluso algunas complicaciones, como es la trombosis, que es decir, la formación de un coágulo dentro de la vena hemorroidal. Bien, siguiente consulta. Buenos días. ¿Qué tratamientos o medicamentos se pueden tomar para hemorroides? Bueno, nosotros como medio, pues somos bastante responsables con ese tema. ¿No nos es difícil? Y también, por supuesto, por parte de nuestros especialistas, brindarles nombres de medicamentos. Es necesario seguramente una evaluación, pero sí vamos a brindarles detalles sobre los tratamientos, doctor. Sí, o sea, existen en el mercado muchísimas marcas, la mayoría todas de venta libre, ¿no? Uy, además. En las cuales los compuestos contienen una cierta cantidad de corticoide, principalmente la hidrocortisona y un antiinflamatorio. Entonces, son cremas y supositorios que se puedan utilizar. Pero, ojo, es muy importante que la persona que vaya a utilizar esto y vaya a comprar a la farmacia, tenga en cuenta que cuando los síntomas no se alivian, utilizando ya sea las pomadas anti-homorroidales o los supositorios anti-homorroidales, no se alivian entre el tercer y quinto día, debe acudir al médico. Sí, sí. Porque es probable que haya algún otro factor que está impidiendo que ese medicamento sea efectivo. ¿Se realizan cirugías, por ejemplo, doctor? ¿Es parte de un tratamiento? ¿En qué situaciones o circunstancias? Las hemorroides pueden ser operadas. Generalmente, solamente se opera el 10% de los casos de hemorroides. No todas las hemorroides tienen que ser operadas. En el caso de las hemorroides internas, estas se clasifican en cuatro grados. El primer y segundo grado, que son las hemorroides más pequeñas, que son susceptibles de tratamiento médico, los baños de asiento también son sumamente efectivos, las pomadas y los supositores de los que hablábamos hace un instante. En el caso del tercer y cuarto grado, cuando la hemorroides llega a sobresalir y a atravesar el esfínter anal, hay que ya plantearse un tratamiento quirúrgico, una opción quirúrgica. En ese caso, se hace una pequeña operación, es una operación muy sencilla, en realidad, en la cual se retira la hemorroides del ano. Existen otras alternativas, como son la escleroterapia, que se realiza también en las varices, pero también en las hemorroides, y que es bastante efectiva, sobre todo cuando estamos hablando del primer y segundo grado. Y la ligadura endoscópica, a través de endoscopía, que se colocan bandas elásticas que ahorcan completamente la hemorroides, que hacen que en una semana se despeñe, caiga la hemorroides y salga con las heces. Son tratamientos alternativos a la cirugía que son menos dolorosos, aparentemente, pero también son menos efectivos. ¿Por qué? Porque el único tratamiento definitivo de las hemorroides, para que ellas no vuelvan a aparecer, es la cirugía. Vamos a dar lectura a la siguiente pregunta. Buenos días, yo tengo hemorroides tipo 2 externas, nos dice que sangran, son muy dolorosas. ¿Qué tratamiento puedo hacer? Ya estoy por dos años así. Muchas gracias por su confianza. Cuando las hemorroides son externas y hay sangrado, también existe la probabilidad grande de que esas hemorroides puedan infectarse o puedan trombosarse. Existen dos complicaciones. Una es la trombosis de la hemorroides, cuando se forma el coágulo queda dentro de la hemorroides y es sumamente doloroso, intensamente doloroso y ese requiere un tratamiento quirúrgico, porque hay que hacer la evacuación del coágulo y la evacuación del hemorroides. Y cuando hay mucho sangrado, hay que hacer el examen, lo debe hacer el especialista para determinar cuál va a ser el tratamiento. Si la persona, nuestra amiga tiene dos años ya con este problema, vale la pena que nos visite, que pase por el consultorio, o que agende una cita con nosotros para ver cuál va a ser el tratamiento definitivo. Es muy difícil decirle en este momento cuál puede ser su tratamiento sin una adecuada evaluación. Doctor, ¿aparece este problema de salud más en varones que en mujeres o viceversa o es indistinto? Se ha relacionado más con la mujer por el embarazo. Es decir, la mujer tiene más tendencia, pero por el embarazo, porque el embarazo cambia toda la fisiología del cuerpo de la mujer y hace que haya un aumento de presión a nivel del perineo, que como decíamos es el lugar donde se sienta el ano. Y por el mismo peso del bebé, la forma del bebé, hay aumento de presión y hay compresión del retorno venoso. Es decir, las venas, la sangre que está en las venas se enlentece al volver, lo cual hace que las venas se dilaten poco a poco. Y obviamente el parto. El parto va a aumentar mucho la cantidad de pacientes con hemorroides. Doctor, teníamos una pregunta, lo que decíamos de la pasada semana de nuestras amigas. Pues habíamos hablado acerca de cirugía laparoscópica en casos y en temas de ginecología. Nos llamaba una de nuestras amigas de la tercera edad, quien fue ya sometida a una cirugía, si no me equivoco, por tema de vesícula, y ahora tiene una hernia. Me imagino que es la de hiato, no estoy segura, pero tiene una hernia. La pregunta de ella era, pues si es que se le puede realizar una cirugía vial laparoscópica en casos de hernia. Tenemos entendido, ella misma nos explicaba que se le va a poner una mañita, algunos otros aspectos, pero esa era la duda que tenía nuestra amiga. ¿Se puede realizar una cirugía laparoscópica en casos de hernia? Definitivamente sí. La cirugía laparoscópica se realiza en prácticamente todos los tipos de hernia que existen, tanto hernia inguinal, hernia umbilical, hernia crural, que son las más comunes, también las hernias de la línea media, aquellas que se relacionan a cirugías anteriores, previas, que se llaman eventraciones, porque no son la salida de un material a través de un orificio natural, sino a través de una herida quirúrgica. También se operan por vía laparoscópica. Entonces, sí se realiza la implantación de la malla, se coloca la malla y se deja en el cuerpo. De un modo similar, la técnica es similar a la que se realiza en cirugía abierta. Pero yo le aconsejaría a la amiga, dependiendo el tamaño, la localización, la forma de la hernia, valorar, su especialista deberá valorar si vale más la pena hacerlo por vía convencional, abierta, o por vía laparoscópica. Por darte un ejemplo, existen cierto tipo de hernias que son pequeñas, las hernias crurales, principalmente aparecen en la mujer, que se presentan a nivel prácticamente de la ingle, un poco más abajo, hacia la vulva de la mujer. Entonces, estas hernias con una incisión de más o menos 3 centímetros son posibles de reparar. Cuando hacemos la cirugía laparoscópica, ya tenemos una incisión un poquito más de 3 centímetros a nivel del ombligo, que es por donde va a ingresar la cámara, y luego necesitamos de dos o tres pequeños cortes más. Entonces, por eso vale la pena valorar. Si con un solo corte pequeño, del mismo tamaño que vas a utilizar para la cámara, puedes reparar la hernia, no vale la pena hacer la vía laparoscópica. Dependiendo mucho del tamaño de la localización, eso verá el especialista que esté tratando. Gracias, gracias. A nuestra querida amiga María también por confiar en nuestro espacio. Ahí está su respuesta. Doctor, ¿dónde, cómo podemos encontrarlo? Bueno, Karen, nosotros tenemos el consultorio ubicado en la avenida Arce, esquina Clavijo, frente a la vitalicia. Es un policonsultorio donde consultamos con todos los equipos médicos. Tenemos ecografía, tomografía, rayos X, laboratorio, anatomía patológica, y varias otras especialidades. Se llama Detecta, Diagnotece, está en la avenida Arce 2885 y el teléfono es el 243-0202. Cualquier consulta que quieran hacerla al WhatsApp, la pueden realizar al 786-43593. Gracias por acompañarnos, doctora. Karen, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros.